Si te estás preguntando si el ácido hialurónico es lo mejor para tus rodillas, si deberías hacerte esa inyección que tu médico te ha recomendado, este vídeo es para ti. Vamos a hablar sobre qué es el ácido hialurónico, qué evidencia tiene en reducir el dolor, las experiencias que han tenido mis pacientes y cuáles son mis recomendaciones para ti si estás pasando por un dolor de rodilla, ya sea por artrosis o por artritis y quieres saber qué deberías hacer con todo ello. Esto es PhysioWatch, yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta y vamos allá con este vídeo, a prío. Antes de nada, déjame recordarte que te suscribas a este canal y que le des un like a este vídeo. En PhysioWatch creamos contenido para que entiendas mejor tu salud, para que te cuides mejor y para que sepas tomar las mejores decisiones con respecto a lo que a ti te conviene. Para empezar, con respecto al ácido hialurónico, puede ser que hayas llegado a este vídeo porque desde hace meses o desde hace años tienes dolor en las rodillas, puede que te hayan diagnosticado artrosis, puede que te hayan diagnosticado con dromalacia retuliana y el médico te ha recomendado o te ha propuesto estas inyecciones de ácido hialurónico. Sé que muchos de los que llegáis aquí sois de esos que decís una inyección no me convence mucho, quiero saber más sobre esto. Así que si te resuena todo esto que estoy diciendo, espero que este vídeo te ayude. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros, nuestro cuerpo sintetiza ácido hialurónico, forma parte del líquido sinovial, es decir, de esos líquidos que se encuentran dentro de la articulación y que van a proporcionar a nuestra articulación con una viscosidad adecuada para que tenga una buena movilidad y para que trabaje correctamente. Entonces, tenemos que entender que el ácido hialurónico forma parte de lo que nuestro cuerpo sintetiza. Ahora sí, con la edad vamos sintetizando menos cantidad de ácido hialurónico y eso era hialurónico y a lo mejor. Por eso, muchas personas empiezan a notar síntomas de falta de, ¿cómo decirlo? Como de fluidez en las articulaciones, como más rigidez cuando son más mayores, además de que va disminuyendo el porcentaje de agua que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestros tejidos. El ácido hialurónico se considera una viscosuplementación, es decir, es una especie de, o los médicos lo consideran una suplementación para mejorar la viscosidad de los tejidos, de esa articulación del líquido sinovial para que funcione mejor. Entonces, ¿cómo se inyecta? Bueno, se realiza una inyección de ácido hialurónico que normalmente es a través de, o debería ser a través de una ecografía para que sea ecoguillada y realmente llegue a donde tiene que llegar en la articulación. Al parecer, o lo que dice la evidencia, es que es más recomendable el ácido hialurónico de alto peso molecular que el de bajo peso molecular. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Pues se ha observado que aquellos pacientes o aquellas personas con dolor de rodilla sí se ven beneficiadas por estas inyecciones y sí se ha visto una reducción del dolor a corto y medio plazo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí, que puede que notes o puede que percibas cómo tu dolor disminuye durante aproximadamente tres meses, puede que incluso llegue hasta los seis meses, pero eso es todo lo que se ve. Hay gente que afirma que tiene efectos antiinflamatorios e incluso hay algunos médicos que lo utilizan como suplementación en aquellos casos en los que hay algún tipo de lesión cartilaginosa para ayudar al organismo en la regeneración de sus tejidos. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora aquí es donde entra lo que yo he observado en mis pacientes y las recomendaciones que yo te doy. Lo cierto es que no... Sí que es verdad que he conocido a algún paciente que haya referido como posterior a esa inyección molestias, dolor, una pequeña hinchazón, pero unos efectos adversos de los que seguramente el médico te va a hablar y que eso es en base a la experiencia de mis pacientes que no ha llegado más allá. Y la mayoría sí que me ha dicho mira, he notado una gran reducción del dolor en la semana posterior a la inyección. Pero lo que se observa es que muchas de estas personas o aquellas personas con las que yo he hablado, al cabo de los seis meses el dolor ha vuelto. Y si vuelven a ponerse otra inyección o van repitiendo el mismo proceso, ellos sienten que ese dolor cada vez se alivia durante menos tiempo. Entonces, si sabemos que el alivio de esa inyección de ácido hialurónico no es para siempre, sino que es algo a corto o medio plazo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y ahí es donde yo te doy mis recomendaciones. Yo creo que lo más importante es que entendamos que una de las piezas claves en cualquier rehabilitación es ayudar al cuerpo a recuperar las máximas capacidades físicas posibles. cuando nosotros tenemos una artrosis, cuando tenemos una artritis, cuando tenemos condromalacia o este tipo de patología más articular a nivel de la rodilla, hay algo que sin duda podemos hacer. Podemos recuperar movilidad, podemos recuperar fuerza y podemos desarrollar masa muscular. Es decir, podemos desarrollar capacidad. y estas tres cosas se desarrollan entrenando. Con una buena alimentación, obviamente tienes que tomar proteína para que se vaya regenerando esa masa muscular y con un buen descanso y un buen entrenamiento. Y esto está 100% en nuestras manos. El utilizar estrategias como de ácido hialurónico está muy bien, el ir al físico nos haga un masaje, el utilizar distintas estrategias para aliviar el dolor está muy bien, pero eso no cambia la capacidad de mis tejidos. Eso no me hace más resiliente, no me hace más fuerte. Eso es algo momentáneo, es una estrategia momentánea, pero no debería ser o yo considero que no debería ser nuestro único abordaje frente a este tipo de patologías. Y como yo te recomiendo que lo utilices es de la siguiente manera. Sírvete del ácido hialurónico porque chicos, la medicina está para que la usemos sabiamente, para que realmente utilicemos lo mejor de ella. Entonces, si podemos utilizar ese ácido hialurónico que va a hacer que disminuya mi dolor y que durante tres meses, cuatro meses o incluso hasta seis meses no voy a sentir tanto dolor, tengo que aprovechar esa ventana para empezar a hacer fuerza, para hacer ejercicios, para mejorar la movilidad de mi rodilla, para ganar fuerza, para desarrollar al máximo esas capacidades y ayudarme de ese paréntesis de molestias y de dolor para aprovecharlo al máximo. Si yo utilizo esa inyección para luego seguir parado, sin entrenar, sin caminar, sin hacer ejercicio, mi rodilla por definición va a perder capacidad. La única manera en la que yo voy a mantener o mejorar las capacidades de mis rodillas es entrenando mis rodillas. Si yo no las entreno voy a perder capacidad. La salud de mi hueso va a empeorar, de mi cartílago va a empeorar, de mi músculo va a empeorar, de mi tendón va a empeorar. Si no lo entreno todo empeora. Lo que yo no uso lo pierdo. Entonces aprovechad esas estrategias y esas herramientas que el médico os da y que os brinda con la mejor intención para realmente sacarle el máximo partido a vuestra rehabilitación. Y yo creo que incluso se puede utilizar como un aliciente, como una enzima. Ahora me lo pongo ahora sí que sí durante los siguientes seis meses le voy a dar a tope para realmente estar bien y cuando empiecen a irse esos efectos como yo ya habré ganado esa masa muscular, como yo ya habré ganado y voy a desarrollar esas capacidades. Créeme que tus malos van a disminuir muchísimo porque el momento en el que yo gano salud en todos esos tejidos, el momento en el que yo gano masa muscular, mis articulaciones van a sufrir muchísimo menos. Y no vais a ser las primeras personas que gracias al fortalecimiento las molestias y los síntomas de la condromalacia, de la artrosis, de la TCE han disminuido porque van de la mano. Nuestra capacidad funcional va de la mano con esa sintomatología. así que dicho esto, ácido hialurónico, mito o ciencia? La ciencia está ahí pero no podemos ser fantasiosos y pensar que el ácido hialurónico va a eliminar nuestros problemas o que va a eliminar nuestro dolor. Tenemos una responsabilidad individual en hacer lo mejor posible en tomar el control de nuestra rehabilitación y está ahí. Así que si sabes acompañarlo de una buena rehabilitación es que un mejor resultado te va a dar. Tenemos un vídeo en el canal sobre ejercicios específicos para la artrosis de rodilla. Vete a verlos. Tenemos mogollón de vídeos sobre la condromalacia rotuliana. Ve a verlos y empieza ya. Y por supuesto te recomiendo nuestro protocolo de rehabilitación de rodilla con un programa guiado para recuperar todas esas capacidades de la rodilla de las que te hablaba. Estabilidad, fuerza y masa muscular. Espero haberte ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy grande. Si quieres que te ayude a mejorar tu movilidad, a entrenar sin dolor, a sentirte bien en tu cuerpo, entra en www.fisiopods.com donde vas a leer toda la información sobre Healthy Movement que es nuestra programación de movilidad, sobre nuestros programas de rehabilitación, sobre nuestra formación para fisioterapeutas y entrenadores. Ahí te espero.